Determinamos el siguiente límite numéricamente, lo que significa que quieren completar una tabla de valores para determinar este límite. Tenemos el límite como X enfoques menos un de dos dividido por la cantidad de X más uno. Entonces, cuando creamos nuestra tabla, vamos a tener X igual menos uno en el medio. Entonces avise como tenemos tres filas arriba, y tres filas abajo donde estos tres valores se aproximan menos un desde la izquierda, y estos tres valores enfoque menos un desde la derecha. Y solo para asegurarse de que aceptamos esto, si tenemos que dibujar una línea de números, si esto era menos uno, cero estaría a la derecha. Y menos dos sería a la izquierda. Entre cero y menos un sería menos cero punto cinco y aquí tenemos menos uno punto cinco. Entonces, en algún lugar aquí tenemos menos cero punto nueve y en algún lugar aquí tenemos menos uno punto uno. Son menos cero punto nueve hexasiemens mayor que menos uno, así que estos valores son mayores que menos un aproximando desde la derecha. Y entonces menos uno punto un hexasiemens menos de menos uno, así que estos valores son menos de menos un aproximadamente desde la izquierda. Y ahora sustituiremos estos X valores en la función, y analizar la tabla para determinar lo que sería este límite. Y vamos a seguir adelante y evaluar estos en la calculadora gráfica. Así que lo primero que hacemos es tipar en nuestra función. Entonces presionamos y es igual. Tenemos dos divididos por la cantidad X más uno. Si dejamos a los padres aquí, no sería la misma función. Y ahora vamos a asegurarnos de que nuestro conjunto de mesas esté en modo de consulta. Así que presionamos segunda ventana, asegúrese de que su calculadora se encienda aquí en preguntar. Si no es, debe bajarse, destacar pedir, y luego presione Enter. Y ahora si vamos a la tabla presionando segundo gráfico, podemos tipar estos valores de nuestra tabla. Vamos a seguir adelante y solo ir directamente hacia abajo en esta primera columna, menos 1.1, menos 1.01, y menos 1.001. Vamos adelante y tipemos en menos 1 aunque sabemos que esta función no está definida en menos 1. El calculador nos dará un error. Tenemos menos 0.999, menos 0.99, y luego menos 0.9. Así que ahora registraremos estos valores en la tabla y luego analizar los resultados. Aviso a medida que nos acercamos a menos 1 desde el lado izquierdo, estos valores de la función están aumentando sin límites, lo que significa el límite como X enfoques menos 1 a la izquierda sería igual al infinito negativo. Y entonces si miramos los valores que se aproximan menos 1 desde la derecha, avisen como están aumentando sin límite, así que se acercan al infinito positivo, lo que nos dice el límite como X se aproxima menos 1 al lado positivo, o el lado derecho de 2 dividido por la cantidad X más un hexasiemensi igual al infinito positivo. Bueno, ninguno de estos límites existe. Tan obviamente el límite como X se aproxima menos 1 no existe. Así que, ¿cómo podemos determinar un límite numéricamente usando una tabla de valores? Y solo para enfatizar este resultado, echemos un vistazo al gráfico. Así que aproximamos menos un hexaneutón la función. Nos estamos acercando a esta línea vertical desde la izquierda y la derecha. A medida que nos acercamos a menos 1 desde el lado derecho, puede ver que la función aumenta sin límites, por lo que se acerca al infinito positivo. Y a medida que se acerca desde la izquierda, está disminuyendo sin límites, lo que significa que los valores de la función se acercan al infinito negativo. Así que si tiene dificultad para determinar un límite, el enfoque numérico es un poco de consumo, pero es una buena manera de verificar un límite.